Hola, bienvenidos al canal. Hoy os traigo el subgénero de la fantasía que pertenece al mes de julio, más vale tarde que nunca, fantasía cómica. Yo estaba llevando muy bien esto del reto épico mágico fantástico, bien leyéndolo y bien trayéndolo aquí al canal, pero el mes de julio caí enferma. No puedo ni decirlo, que me vuelve. En el mes de julio estuve enferma y no pude grabar ningún vídeo y no pude subir ningún vídeo a raíz de ese paroncillo e ido retrasándome en la subida de estos vídeos del reto épico mágico fantástico. Prometí que me iba a poner ardía y en ello estoy. Como bien he dicho en el inicio del vídeo, el mes de julio pertenecía a la fantasía cómica o yo adjudiqué el mes de julio a la fantasía cómica y leí el libro que le correspondía a Armén. Antes de nada, como siempre, defino un poquito lo que es el reto épico mágico fantástico. El reto que ya lleva dos años aquí en el canal que se me ocurrió porque todo el canal va sobre fantasía y pensé que un reto bueno que promueva este canal es la lectura de la fantasía en sus diferentes vertientes, ¿no? Entonces, el reto épico mágico fantástico consiste en leer 12 libros de fantasía, 12 subgéneros de la fantasía en los 12 meses del año. Un libro, un subgénero de la fantasía, un mes del año. Con el motivo de que en todo lo que es el año se toque, aunque sea un poquito, distintos tipos de la fantasía, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso yo leo muchísimas fantasías durante todo el año pero es verdad que me encasillo en géneros en concreto, ¿no? En plan, fantasía épica, muchísimo. Grindar, urban fantasy, pues también muchísimo. Fantasía gótica, fantasía... Hay dos o tres subgéneros que son mis favoritos y de ahí veo que me encasillo y no salgo, ¿no? Y entonces, pues, para abrir panoramas, ¿no? Para explorar nuevos subgéneros, nuevos libros, que a lo mejor no iría a leer los de primera mano pero me obligo un poquito, ¿no? Conoce el steampunk, conoce la fantasía cómica, la ciencia ficción. Abrirme un poquito a esos subgéneros que toco menos, ¿no? Y bueno, este reto también le viene bien a esas personas que no son lectoras habituales de fantasía y así puede conocer las diferencias, los distintos tipos de fantasía que hay y a lo mejor encontrar un subgénero que sí case con su estilo de lectura. Porque, por ejemplo, está el realismo mágico, parecido a los libros de literatura de ficción normal pero tiene ese toquecito especial que le hace que sea fantasía también, que pense este reto para explorar, para abrir nuevos caminos en la lectura, etcétera. Vuelvo a coger el libro del reto épico mágico fantástico para buscar la definición de fantasía cómica, que es la que toca este mes. Fantasía cómica. Su género de la fantasía es que parodia a otras novelas fantásticas y es principalmente humorístico en intención y tono. Típicamente está ambientada en mundos imaginarios. La comedia fantástica a menudo incluye juegos de palabras y existe sobre otras obras. Podemos encontrar parodias de clásicos populares como de Harry Potter o El Señor de los Anillos, o la aparición de personajes famosos a modo de guiño en historias nuevas con algunas alteraciones en sus nombres o características. En fin... En el mes de julio no hice lectura conjunta sobre la fantasía cómica porque estaba súper mal, no estaba para hacer una lectura conjunta, pero sí que tenía ya planeado qué libro iba a hacer que yo iba a leer durante el mes de julio, ¿no? En fantasía cómica yo tenía muy pendiente desde hace un par de años por ahí retomar lo que es mundo disco, y bueno, mundo disco pertenece a la fantasía cómica, aunque también hay fantasía épica, o fantasía heroica... Lo que más llama la atención, lo que más destaca de este mundo de Terry Prash es el humor, y pues bueno, estás aquí metido en fantasía cómica. De lo que es mundo disco yo elegí leer Mord, porque bueno, yo leí primero La Línea de las Brujas, me gustó mucho, y en el libro de brujería aparece el personaje de la muerte, y ya eso picó mi curiosidad para que el siguiente libro que yo quisiera leer fuera de La Línea de la Muerte, y por eso elegí Mord. Pocas veces hago reseña independiente de libros independientes, porque suelo hablar de ello más largo y tendido en los resúmenes de lectura de cada mes, y podéis ver la reseña de Mord que os dejaré por la i en el resumen de lectura de julio. Abajo en la cajita de descripción os dejo el enlace al grupo del reto épico mágico fantástico, que es donde vamos hablando de los libros que vamos a leer, si hacemos alguna lectura conjunta, lo que sea que hablemos dudas, sugerencias, lo que sea, lo hablamos en el grupo del reto épico mágico fantástico, que es un grupo específico para hablar sobre el reto épico mágico fantástico. Os lo dejo abajo en la cajita de descripción por si os interesa entrar en el telegram, curiosear, presentaros, hablar sobre los libros del reto que habéis leído, que a lo mejor habéis llegado tarde, ahora a esto a mitad de año, pero no importa porque seguro que si miráis los libros que habéis leído en el año y miráis las premisas, las casillas a completar de cada subgénero, seguro que más de algún subgénero habéis leído y más de una premisa habéis completado. Y ahora llega el momento de hablaros de algunos ejemplos de fantasía cómica que existen. Ya he hecho un vídeo corto el año pasado para el reto de 2022, pero este año pues he ampliado un poquito, he añadido nuevos, he conocido nuevos títulos... Y un libro que recomiendo muchísimo es La princesa prometida, este libro a mí me encantó, me reí mucho. Es cierto que yo leí el libro antes de ver la película, que es muy famosa, de los años 80, años 90, de por ahí de ser de esa época que hubo también un boom grande de la fantasía. Pero yo leí primero el libro, lo disfruté mucho y luego vi la película y la disfruté mucho también, pero ya iba con mi sensación, con mi perspectiva del libro. Luego vengo a hablaros de Mundo Disco. Mundo Disco es enorme, tengo pendiente hacer un vídeo explicando todas las líneas y vertientes que tiene Mundo Disco. En Mundo Disco podemos encontrar una gran variedad porque hay la línea de las brujas, la línea de los magos, la línea de los guardias, la línea de la muerte... No me voy a hacer pipi solito. ¿Te acompaño? Sí. Ahora tengo pendiente pues leer El Cegador, que es la segunda parte de La línea de la muerte, pero después a mí me gustaría saltar a la línea de los guardias porque dicen que el libro de Guardia a Guardia es muy divertido. El estilo de humor de Terry Brassett es peculiar, es un estilo peculiar, no a todo el mundo le gusta, pero a mí me divierte mucho, parodia a los mundos de fantasía. Vemos muchos guiños de personajes de otros libros de fantasía, pero llevados a la forma de este Mundo Disco. Las historias tienen una especie de pequeña moraleja, medio chiste, medio en broma, pero sí, pero no. A mí me gusta y tengo intención de leer un par de ellos al año y poco a poco ir leyéndome todo lo que es Mundo Disco. Una parodia de una saga súper famosa es la parodia de Crepúsculo, y se llama Crepúsculo. Yo lo tengo pendiente de leer porque yo leí Crepúsculo en su momento y soy fan de Crepúsculo a día de hoy, y entonces pues a mí me llama mucho esa parodia, ¿no? Y además el dibujo me resulta muy gracioso. Ya tiene que estar súper descatalogado de la vida, yo lo he visto por Wallapop de segunda mano, pero de primera mano no lo he visto, pero no descarto leerlo en algún momento porque a mí me llama mucho la atención. Otra parodia es la de El Señor de los Anillos, que se llama El Sopor de los Anillos. Y bueno, este libro no lo recomiendo para nada, a mí en particular no me gustó. Creo que fue el único libro del año pasado que le di una estrella sobre cinco. Y lo único bueno es que rescato de la lectura de ese libro los nombres de los personajes, los nombres de los lugares y los sitios, que sí que son muy originales porque te deja claro a qué se refiere, pero no usa los mismos nombres y los mismos términos que en el original de Tolkien, ¿no? Un libro de fantasía cómica que tengo muy pendiente es Tres enanos y pico, a ver si el año que viene le toca. También tengo pendiente Báculo y espada y otras bobadas. Un libro que vi por todas partes cuando salió fue El dios asesinado en el servicio de caballero y tengo pendiente leerlo. Un libro al que quiero darle prioridad es el de Róndola, que ese sí lo tengo y me mira y yo lo miro a él, a ver cuándo nos cogemos. Otro gran pendiente es Grumos y Mosquitos. Uno que ha salido este año, he comprado y tengo súper mega pendiente es El mago frugal de Brandon Sanderson. Este no creo que lo deje para muy tarde, la verdad, porque voy bastante al día con las lecturas de Brandon Sanderson. Otro gran pendiente que tengo de dos autores que me gustan mucho es Buenos Presagios, de Terry Prasher y Nate Gaiman. Vi la serie, por lo menos la primera temporada que salió, ahora por lo visto va a salir una segunda temporada o ya salió o estar salí. Me gustó mucho la serie, así que yo creo que el libro me va súper a encantar. Un libro que leí el año pasado, que yo creía que iba a ir por otro tema, pero después resultó que era muy fantasía cómica, es Reyes de la Tierra salvaje. Y otro libro que he descubierto que también trata sobre fantasía cómica es El abismo del dragón. Pues bien, estos son los libros que yo he descubierto sobre fantasía cómica, seguramente hay muchísimos más, seguramente tú conoces alguno más. No dudes en dejarlo en comentarios porque así yo voy ampliando la lista y tengo lectura de fantasía cómica para 2024, 2025, 2026, 2027, etc. La fantasía cómica es una fantasía que me gusta, es una de las que toco súper poco, pero una de las que no os quiero dejar olvidar nunca. ¿Habéis leído alguno de estos libros? ¿Me recomendáis alguno en especial? Este hacéos vídeos dedicados a la fantasía cómica del mes de julio de 2023, aunque vaya con un mes y medio de retraso. Espero que os haya gustado, espero que os haya divertido y espero que os haya dado muchas sugerencias de lecturas divertidas para lo que queda de verano. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!